A mi novia que yo tanto quiero y por ella soy correspondido La pedí pero no me la dieron y tuvimos que echar el bolido Y cruzamos las primeras milpas, nos mojamos porque había rocío En mis brazos me decía temblando, acurrucame cariño mío A mi novia que yo tanto quiero no le importa la gran aventura Porque quiere estar entre mis brazos esa linda y hermosa criatura Y nos fuimos rumbo a la cañada y bajamos a nadar al río En mis brazos me decía temblando, ya cobíjame cariño mío A mi novia que yo tanto quiero la llevé a la ciudad más cercana Le compré muchas cosas bonitas pa' que luzca muy bien mi adorada De regreso cruzamos las milpas y volvimos a nadar al río En mis brazos me decía temblando, acurrucame cariño mío Acurrucame cariño mío Acurrucame cariño mío Acurrucame cariño mío